bienvenidos a esta sección de tips para iglesias el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es sistema de monitoreo personal en todas nuestras iglesias usamos monitoreo ya sea de piso o sistema INIRS el día de hoy vamos a hablar de este sistema personal que nos ayudan mucho a limpiar lo que es la mezcla en nuestra plataforma usar INIRS podemos estar escuchando ya sea la guía o el multitrack que estemos secuenciando si es que es el caso o bien te puede ayudar para escuchar al director de alabanza a continuación les mostraré algunos sistemas que usamos aquí en nuestra congregación son prácticamente accesibles para cualquier tipo de presupuesto realmente son económicos los sistemas que les voy a mostrar son los que hemos adquirido durante el pasar del tiempo son diferentes tipos la mayoría son marca beringer es una marca económica pero fiable y que al final del día puede hacer el trabajo sin ningún problema a continuación les voy a presentar el beringer microam ha 400 relativamente es muy económico este es un amplificador de audífonos el cual nos puede ayudar como sistema de monitoreo personal podemos llegar de cualquier fuente a nuestro input y salir a cuatro salidas que tienen sus propias perillas para volumen esto nos puede dar cuatro audífonos más obviamente va a ser la misma mezcla o la misma señal pero podemos usar solamente uno para poder regular nuestro volumen este amplificador no trae ninguna sección de batería nada es para corriente directa entonces nos limita un poco el poder movernos en el escenario tendría que estar fija ya sea en el suelo o en algún estante que fabriquemos o que compremos no tiene ningún ninguna manera para sostenerse de algún estante o alguna algún adaptador que se le pueda poner puede hacer algo hechizo o bien ponerle en el suelo y desde ahí controlarlo es muy económico lo puedes encontrar en el mercado libre en amazon está alrededor de 700 800 pesos puede variar pero relativamente es de los más económicos que puedes encontrar y nos da muy buena calidad de sonido y obviamente por ser activo en este caso por cuestión de que va a la corriente nos da una mayor potencia en la cuestión del volumen o un nivel muy bajo de volumen pues podemos regularlo con con el amplificado este siguiente sistema de monitoreo también es de la familia berringer este es un pm 1 que lo puedes buscar así también en amazon o mercado libre este en diferencia al amplificador que vimos anteriormente este es pasivo o sea no tiene que traer pila o batería no lo tienes que cargar no tienes que tampoco conectarlo a corriente es muy pequeño a comparación del otro sistema que acabamos de ver es muy portable muy resistente es totalmente de aluminio tiene solamente su entrada de xlr y su salida de 3.5 para tus in-ears con una perilla de volumen la cual también es muy se siente muy bien al tacto y también cuenta con un clip para ponerlo ya sea en nuestro bolsillo trasero o bien ponerlo en el en nuestro talí de instrumento de guitarra o ponerlo en cualquier parte que se pueda ajustar con nuestro clip como les comenté no es activo es un sistema pasivo lo cual nos limita un poco en cuestión de la ganancia para el volumen ya que si la fuente no nos manda una buena señal de volumen pues este sistema realmente no suma mucho cuando le damos todo su máximo que sería su 100 obviamente nos limita un poco puede que te quedes un poco corto en cuestión de volumen y a lo mejor no no llene totalmente tus expectativas si eres alguien que le gusta escucharse muy fuerte o si no tienes unos signos que sellen totalmente el ruido exterior no te lo recomendaría ya que si tienes un gusto por los volúmenes altos pues realmente te va a dejar mucho que desear en conclusión es un sistema económico de entrada muy accesible para el bolsillo de cualquier persona puede cumplir con la función sin problema el único detalle que también no te comenté es que solamente se puede en señal mono no puedes meter una señal estéreo ya que no tiene esa opción más adelante te voy a mostrar otro sistema que sí lo tiene y cual yo creo que les puede agradar un poco más tengo en mis manos el beringer p2 el cual la verdad es uno de mis favoritos es el que yo uso personalmente en nuestra iglesia es un sistema activo es mediante de baterías lo pueden ver se abre de la siguiente manera se quita la capucha de metal y podemos ver al interior que usa baterías si son baterías triple a las cuales yo uso recargables para evitar el costo y el consumo frecuente de estas baterías la verdad me dura entre 5 a 6 servicios está muy bien y lo recargo y vuelvo a tener cinco o seis servicios más para poder usarlos en su sistema activo entonces esto como les digo nos da una ganancia mayor en el volumen para poder escuchar la mezcla y tiene una modalidad que los otros no tienen que puedes mediante un switch de esta manera tienes opción de hacerlo estéreo o hacerlo mono ya que esto nos beneficia de mayor manera por la cuestión de poderlo hacer estéreo y el estéreo en la mezcla obviamente da mucho más este espectro en la cuestión de la imagen y del espacio en en tu mezcla al escuchar la mezcla en estéreo es algo muy importante a considerar al momento de comprar algún sistema en monitoreo y más si tienes la opción de sacar tu salida auto auxiliar en estéreo este p2 de beringer anda alrededor entre 1200 a 1400 pesos este mexicano los puedes conseguir en amazon o el mercado libre también este sistema en relación al p1 que te mostré al principio tiene un adicional que podemos conectar xlr y también jack en nuestra conexión y salir a lo que es nuestros audífonos son nuestros in-ears esto obviamente te da una opción más para conectar alguna fuente o algún auxiliar ya sea por jack o por xlr entonces pues obviamente te da un plus la verdad lo recomiendo mucho es portátil es no pesa mucho las pilas no tiene un gran consumo de batería te duran mucho y en sí también tenemos dos años con ellos y la verdad no hemos tenido ningún solo problema y por último quería mostrarte este sistema este sistema lo recomiendo más para voces para vocalistas y cantantes que tenga centro iglesia es un sistema inalámbrico económico el sistema se llama 100-2r de la marca jts lo recomiendo mucho para voces para cantantes alguien que se tenga que estar moviendo demasiado en el escenario la verdad tiene muy buena calidad de sonido como podemos ver aquí está su receptor tenemos dos entradas las cuales podemos hacer también la mezcla estéreo podemos entrar ya sea en jack o en xlr lo cual obviamente nos da un plus una conexión más esto obviamente como les comenté nos ayuda mucho a la hora de la mezcla y que un cantante tenga esta opción de estéreo cuando tiramos secuencias multitrack o hay alguien en tallback este nos ayuda mucho para tener esa división de los dos lados como podemos ver tiene sus dos perillas de volumen también tenemos una pantalla donde nos va a estar indicando lo que es el canal que está aquí en el body pack el body pack también tiene una pantalla pequeña donde nos digitaliza el canal podemos ver el número en el canal y podemos seleccionarlo realmente tiene una calidad muy buena para el precio esto lo conseguimos aquí en monterrey en una tienda de música alrededor de los cuatro mil cinco mil pesos todo el kit ya su body pack y su receptor obviamente hemos visto estos tipos de sistemas por otro precio mucho mayor casi los 10 mil o 15 mil pesos por la verdad es que es un sistema que nos ha ayudado mucho también tenemos ya dos años con este sistema el cual no ha tenido ningún solo problema y algo especial de este sistema es que aparte que es inalámbrico en dado caso que el receptor deje de funcionar tenemos una modalidad en el body pack de poder meter una línea si pueden observar en la parte lateral del body pack tiene una entrada de jack el cual podemos encender nuestro body pack podemos meter este nuestra mezcla directa con algún jack este para poder escuchar la mezcla aunque no estemos funcionando con nuestro receptor todos los sistemas que te mostré el día de hoy pueden ayudarte en tu congregación para tus músicos para tus líderes de alabanza para tus vocalistas y te pueden ayudar con un precio sumamente accesible el cual te recomiendo de todos estos bueno en mi percepción y mi experiencia personal te recomiendo para los músicos el p2 es un sistema de alta durabilidad y sobre todo un nivel de ganancia muy bueno para el volumen y una excelente calidad y más porque puedes hacer tu mezcla en estéreo lo cual eso te da un plus muy grande a la hora de escuchar tu mezcla para los cantantes yo les recomiendo ampliamente el jts o alguna marca parecida que tenga estas especificaciones la verdad es un sistema durable los plásticos se sienten un poco de baja calidad la verdad el único detalle a recalcar de este sistema jts es la cuestión de la reproducción de ciertas frecuencias las frecuencias graves realmente no las alcanza a reproducir muy bien siempre está entre medios y agudos lo que puedes escuchar en tu mezcla si reproduce algunas frecuencias graves y obviamente con unos buenos in-ears puedes percibir esas frecuencias pero la verdad no lo recomiendo para alguien que esté tocando percusión o alguien que esté tocando batería realmente lo recomiendo para pianistas guitarristas pero sobre todo para los cantantes espero que esta sección haya sido de bendición para ustedes para su iglesia que puedan implementar alguno de estos equipos que nosotros usamos lo pueden implementar en su iglesia si no tienes este sistema no lo usas habla con tu pastor o con alguna persona encargada e intenta implementar todo esto ya que nos ayuda en la interacción entre el grupo de alabanza y su director musical pero sobre todo nos puede llevar a poder meter secuencias cual es un gran aporte y es que te faltan músicos no tienes a lo mejor algunos instrumentos de viento como trompetas alguien más que toque pianos de fondo sintetizadores es un sistema que nos puede ayudar para hacer muchas cosas y obviamente para hacer cada día mejores en lo que nos estamos desarrollando en la iglesia como grupo de alabanza así es que espero haya sido bendición estos tips te puedan ayudar cualquier duda nos puedes escribir en nuestras redes sociales como la fe juárez oficial en instagram también en facebook nos puedes escribir aquí por youtube en los comentarios y si quieren algún otro tema nos pueden sugerir también en los comentarios para poder estar subiendo contenido de ayuda para ustedes bendiciones